María Lavinia padece cardiopatía congénita. Con sólo seis años le resulta difícil comprender la situación por la que está pasando. Fue después de conocer la historia de un adolescente con cáncer que lloraba tras perder el cabello que Fernanda comenzó a confeccionar sus muñecas terapéuticas. Pensé, ¿y si esa niña pudiese jugar con su dolor? ¿Pudiese estar más próxima de él? Porque los niños resuelven todo jugando. Así nacieron las muñecas de propósito. Pero Fernanda no pensó ni en princesas ni en superhéroes. Las muñecas debían ser lo más parecidas a los pequeños. Debían tener un diferencial, la misma enfermedad del niño. La primera muñeca que creé fue para niños con cáncer. La muñeca no tiene pelo, pero tiene peluca para que el niño sepa que el pelo volverá después del tratamiento. Y un sombrero para que pueda trabajar su situación. Un gesto simple con un coste mínimo que ayuda a los pequeños a lidiar con su enfermedad y a los terapeutas a abordar su dolor de una forma lúdica. El proyecto, que nació en 2014, dona muñecas a niños en tratamiento de cáncer, renales crónicos, trasplantados y con enfermedades cardíacas. Cuando reciben las muñecas y ven que tienen un corazón, se identifican con ellas, como si también tuvieran un corazón que debe ser operado. Me gusta mucho la muñeca porque su corazón es muy bonito. Desde 2017, un grupo de voluntarias ayuda a Fernanda en la confección de las muñecas. Las muñecas entraron en mi vida en un momento muy complicado. Para mí, fue un renacimiento. El proyecto ya ha distribuido más de 1.700 muñecas a centros de tratamiento. En Río de Janeiro, Ana Peralta, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.